Espada de doble filo El oído de mi gran amor Haciendole heridas a mi corazón Ese maldito que se lo han inventado Le quita esa pieza que provoca traición Por un maldito celular yo he perdido Ya no tengo a mi amor Maldito celular ¿Por qué permites que mi amor me engañe sin razón? Maldito celular ¿Por qué causas estas heridas a mi corazón? Maldito celular Chiquito y precioso Pero tan peligroso que hasta puede matar Chiquito y precioso Pero tan peligroso que hasta puede matar Sentimiento Eliano Protagonista Maldito celular Maldito celular Chiquito y precioso Pero tan peligroso que ha dejado heridas a mi corazón Te sirve de bien cuando suele llamar a un amor que hace tiempo no has podido lograr Te sirve de mal cuando a tu mujer la llamo a otro tipo para conversar Que causando la llamo a otro tipo para que no se lo han inventado Y por un maldito celular yo he perdido ya no tengo a mi amor Maldito celular 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 Gracias.